Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy acá en Chagalan, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de... Eh... Known King, creo que es. Si no me equivoco. Puede ser que me esté equivocando, tal vez. Llegamos a esta zona... Eh... Que... No la habíamos visto. Eh... Ahora, para allá, o sea... A ver, déjenme chequear bien, porque... En esta torre de esta casa, al lado izquierdo, hay un tipo de estos que yo puedo matar ahora. Que antes no podía, así que... Yo creo que voy a ir para allá. Y ver qué es lo que hay. Porque... Me acuerdo que se protegía. Ahora tengo este nuevo poder. Ah, ok. Abrí una nueva compuerta, fíjense, que genial. Entonces, eso lo hace más fácil aún. Eh... Pues la idea es... La verdad que el juego está... Muy bien hecho. Para ser de plataforma... Yo no soy... Amante... De los juegos de plataforma, la verdad. De... Me gustan algunos. Pero no todos. Y soy muy especial cuando son de plataforma, en realidad. Yo no sé si es acá. Probablemente no. Probablemente no. No, acá no es. Tal vez es en el otro lado. Yo creo que es... Al otro lado. No, tal vez. Sí, debe ser al otro lado. Oh, casi me pego ahí. Creo que... Debe ser esto. No puedo creerlo. Me caí. No. Creo que es acá. No sé. Creo que es... Creo. No estoy seguro. Debe ser esto. Uh. Uh. Voy a usar esto a mi favor. Eh. Uh. Fuck. Motherfucker. No. ¿Cómo me va a pegar? Voy a usar esto a mi favor. Me pegó. Necesito recuperar la vida que perdí. El tipo está atacándome. No creo que me... No creo que me quite... O sea, no creo que se regenere, la verdad. No creo que... No creo que... No creo que... Tengo que recuperar nuevamente el poder Porque Como comprenderán Lo vacíe No puedo creerlo No puedo creerlo Charu Ok, ácido Ácido, ojo Ácido Ok, no voy a llegar allá arriba Porque no salto tan alto Y que alcancé a saltar justo allá Qué bonita la naturaleza, la verdad Veamos Green Path Green Path Ok Me dice el paso verde Ok, no tienes el mapa de acá, me dice Claramente No lo tengo Entonces tiene Muchos sitios Este lugar Eso quiere decir que hay mucho Por hacer Todavía no quiero morir Así que voy a devolverme un poco No digo que me vaya a morir allá Pero Sí necesito Delinear lo que quiero hacer Y por el momento Yo creo que voy a subir A la superficie Uh, me caí Estos no te siguen Me dolió un poco Un poco la cabeza Así que ¿Por qué? La verdad El peón quiere correr Y pegarme Vamos a ver ¿Qué es lo que tienes, hija mía? Ah, no Entonces Ya no tienen nada que venderme Prácticamente Ya les compré Todo Entonces ahora Dependería de mí La verdad Dónde ir Porque por ahora Ya no tienen nada Que vender Así que Yo creo que voy a ir Por el lugar verde Supongo Que no tengo el mapa Pero No sé Tengo ganas de irme Como por ahí ¿Qué es este? No tengo nada No tengo nada aquí Ahora Aquí sí Es bueno Calcular Porque si no Te vas a caer ahí Al ácido Y te vas a Te van a quitar Un corazón Y no es Lidia Así que veamos Voy a entrar por acá Como les dije Voy a un poco Empezar a explorar esto No Fíjense que esa plantita Se levanta Interesante Y acá Hay que ver Cómo se comportan Estos tipos Porque no sabemos Todavía No tenemos Un conocimiento Mayor De estos animales Nuevos Uh Ok No Me caí Entonces hay que tener cuidado Porque como No sé cómo se comportan No No tengo una idea Muy amplia La verdad Acá hay Especies de jardín Por abajo Ahora Yo prefiero Pelear Contra ellos Que escaparme En serio Y si se dan cuenta El cuerpo Que tiene Esto Es El cuerpo Uff Se flotó Ahora Es muy diferente Porque esto Como lo vemos Tiene Uh Fíjense ¿Se dieron cuenta? Una planta carnívora Lo quiero matar Obviamente Uh Que genial Ni siquiera Lo había visto Bueno Oh Me caí No puede ser La idea Es golpear todo No tengo el mapa Aquí si estoy perdido En el oasis No tengo el mapa De nada Así que Pero me encanta La ambientación De este juego Es increíble En serio Una ambientación Hermosa Entonces Ya me siento Ahí Con eso Grabo Ahí Prácticamente Oh Miren Vieron ¿Vieron eso? What the fuck What the fuck Qué raro eso Es una especie De 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 Libélula Pero más 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 Espadachín Me parece Salt y cae Arriba tuyo O sea Se dan picadas Por decir así No queremos No queremos que nos llegue La explosión Obviamente Del gas Y aquí Hay Diamantes Uff Pensé que me iba a quemar O algo No sé El concepto Que tiene este juego De Como No sé Es un concepto Único La verdad No puedo creer No No estoy Tan mal Pero Es un concepto Único Me gusta Hay un montón De juegos De plataforma No les puedo decir Que no Pero Creo que Uff Este en especial Es bastante Es bastante Es bastante especial Este en especial Es bastante especial Eso es lo que creo Y aquí Fíjense Que hay como Una especie De cuerda Y se cortaban Esas cosas Ah Y esas son Como trampas Fíjense Hola amigo Venga para acá Amigo Ok No son Voces O monstruos Finales No monstruos Finales Pero si jefes No muy Complicados Son fáciles De acá De acá Viene este Se tira Fíjense Se tira Y eso Lo hace Bastante Más complicado Que el normal Y ahí Caes Encima De él Y Cuidado Uff Me pegó Igual Tienen mucho Cuidado Ok Eso ayuda En algo Supongo Me gusta mucho Este ambiente Y me gusta mucho La ambientación Que tiene el juego O sea Es demasiado Muy buena Creo que hay un gusano Por acá Ah Miren Entonces ahora Me vende el mapa Por 60 Yo le dije Que sí Y Eh Es raro Es bien raro Porque fíjense Que Por lo menos Hasta acá No hay nada Que hacer O sea Ya Con la habilidad Que tengo No puedo Seguir avanzando Por lo menos Con mi habilidad No No puedo Y ahí Hay como Una especie De algo Que tú Puedes Seguir bajando Fíjense Tal vez Como corté Ese pedazo De ahí Puede llegar Si Si llego Y aquí Yo supongo Que Tal vez Sea este El mapa Que me vendió Ahora No sé Si me convenga Aplastar Realmente O no Tengo esta luz Raro Raro Eso es como Para Este tipo Es Realmente Eso era como Para Llenarte La cuestión No lo voy a utilizar Lo voy a dejar Ahí Por ahora Fíjense Hago Una obra Maestra What the fuck Fíjense Que por acá Tengo marcado El mapa Ahora Aquí Hay una bajada Es que me pega Esa mierda Está lleno De esas mierdas El de allá abajo Es fácil Nada El otro mundo Oh No me di cuenta No me di cuenta No me había dado cuenta No me había dado cuenta No me había dado cuenta Veamos Ahí había una bajada Igual No la tomé No quise tomar Esa que está aquí Estoy siguiendo Como el camino Ok 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 Te asusta Más que todo Eso es lo que hace Es un maldito gusanito De mierda Yo pensé que Pensé que Que era grande Pero en realidad Son las hojas Lo que Lo que aparentan Que locura En serio Uh Casi me caigo Y no llego allá Una locura Otro De estos gusanos Escóndete Y sal de nuevo Si quieres Por donde quieres Qué bacán En serio Me gusta mucho O sea Me parece impresionante Cómo se oculta Y te da una apariencia De terror Así como Es un gusano Muy fuerte De una cosa así Pero en realidad Es una criatura Hermosa Fíjense Es un bebé Bebé hermoso Y esa tipa Quiera que lo siga O sea Quiere que Vaya por ahí Hay otra salida No voy a tomarla Porque No No sé Qué hay arriba La verdad La voy a tomar Solante va a haber Lo voy a bajar Porque al parecer Acá está Lo que estoy buscando Así que no Veamos Fíjense Ahora quiere que suba Eso es lo que voy a hacer Pero primero Quiero un poco Mirar Qué hay acá Estas son espinas Está lleno de espinas Por todos lados Y qué hay acá Ok Ese es un Tal Como un talismán De Almas Una cosa así Talismán De almas Y esto va Hacia arriba Fíjense Voy a Primero Un poco Sacar esto Acá Oh Me pegué No importa Una vez No importa La verdad Puedo recuperar Eso Ahora Estos bichitos De acá Si son bien Bien curiosos Porque No son No son nada fáciles Fíjense O sea A ver Uff No digo que sean Lo más difícil Del universo Porque no lo es Pero Son hijos De su madre Igual que estos Estos acá No es que sean difíciles Pero No los ves Y te pegan Y ya no hay nada Que puedas hacer O sea Te pegó Nada más Vas a tener que juntar Más almas Para curarte Fíjense Aquí Aquí ya no hay nada Por lo menos Creo que Hay uno Fíjense que ven Ah Salió uno de ahí Oh La idea es agarrar Las monedas Tengo 400 Eh Tratar de no perderte ninguna No sé cuánto costarán después las cosas Probablemente después van a aumentar los precios De las cosas que quieras ir agarrando ¿No? Uff Me caí De nuevo Oh Que lata Yo creo que ya Estamos pronto a terminar este episodio La verdad Vamos a insertar una moneda Vamos a insertar algo Yes Le paga 50 Y te va a ver el acceso Bueno Ya hemos juntado Voy a sentarme acá Obviamente Para actualizar Y guardar el mapa Porque No Ahí se guarda recién Hay que estar Ojo En este ambiente hermosísimo Que hay Y ver Que es lo que Lo que podría causar Peligro La verdad Me encanta Me encanta Se ve tan lindo En serio Hermoso No puedo creerlo Fíjense que con 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 un botón Del mando También puedo tirar Ese poder Me tiré Me tiré Todas Las almas Que tenía Que locura Voy a echarme Para atrás Eso va a explotar No Que cosa Más imbécil La verdad Así que nada Chicos Yo creo que Por ahora Esto va a ser Del día de hoy Quiero ver Una cosa Nada más Y ya Luego terminar El episodio La verdad Acá no hay mapa No hay nada Así que eso es Chicos Ya saben Suscríbanse Dejen likes Comenten bajo el video Compartan el canal Suscríbanse Aprenden las campanas Arriba Y los veo pronto Cuídense